hicieron un libro. Así, no más, Secretos del Decorador. Estamos ya con Aldo y Rodrigo de El Vlog del Decorador. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Felices! ¡Hola! ¡Hola! Realmente. ¡Hola, hola, decomigo! Estamos demasiado contentos de estar acá y también muy contentos con el estreno de nuestro libro. Una cosa que de verdad para nosotros fue un sueño de años de trabajo. Y por fin verlo plasmado, verlo en las librerías, ver que también la gente lo comparte en las redes sociales. Nosotros nos tienen que ver ya... Quiero saber la firme. ¿Se cree en la muerte o no? ¡No! ¡Ay! No, es que sabís que no, porque igual pasa que uno todavía no se la cree. O sea, imagínate... Ah, está ahí en proceso de creerte en la muerte. Todavía estoy en proceso de creerme en la muerte. Además, ha sido como una fama que tuvieron durante la pandemia. De verdad, mucha gente se puso las pilas con todo esto de la decoración. Y de verdad, cuando ya pase todo esto, cuando ya nos saquemos las mascarillas, se van a tomar fotos con ustedes, no van a poder salir a las calles, les diré. Porque de verdad, por ejemplo, en mi grupo de amigas, ustedes son las celebridades. Como, oye, ¿qué está de los del blog del decorador? Hoy día subieron algo. No, de verdad que son así mega famosos. Así que se merecen todo lo que... Ya, partamos de atrás para adelante. Entonces, ¿cómo arranca el blog del decorador? Mira, esto partió en el año 2010. Yo estaba en ese proceso de comprarme mi casa. Y dije, bueno, voy a empezar a registrar todas estas ideas, todas estas fotos e inspiración que iba encontrando. ¿Tú eres arquitecto? Y todo el proceso. Yo soy diseñador, Rodrigo Arquitecto. Ah, ya, perfecto. Sí. Y entonces, yo empecé como a armar un blog. Fue un blog propiamente tal, de una página web, donde iba subiendo estos datos, ideas. Y fue agarrando vuelo. Cada vez más gente lo iba leyendo. La gente me iba diciendo como, oye, qué rico que me gustaría que vayan a mi casa a ayudarme a decorarla. Y fue como... ¿Por qué no dijiste? Pero, yo dije, me encantaría poder hacerlo. Y dije, pero solo mica. Y ahí fue cuando acudí a mi amigo Rodrigo. Nosotros somos amigos, pero hace muchos años. Del colegio, del colegio, del cabrón chico. Bueno, siempre quisimos tener como una empresa. Intentábamos en algún momento hacer algo, pero era obvio. Éramos cabrón chicos, en verdad, no sabíamos. Y ahí después nos asociamos y empezamos a hacer proyectos juntos de interiorismo. Partimos primero... De hecho, nuestro primer proyecto fue renovar unas vicinas. Y ahí dijimos, nunca más. Nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué es complicado? ¿Sabes qué nos pasó? Nos dimos cuenta de que, en realidad, nos debíamos a nuestros seguidores y todo el mundo lo que quería ver era inspiración para su casa. Exacto. Así que dijimos, nosotros nos vamos a enfocar en esto, en hacer cosas que sean inspiradoras para que todo el mundo saque y vea y pueda inspirarse para poder decorar su casa. Ajá. Así que nos hemos enfocado en eso, como en generar contenido inspirador todos los días. Pero igual, una cosa es ser decorador, ser arquitecto, pero también yo siento que ustedes tienen esta faceta digital de las redes sociales que saben aprovecharla al 100%. Hacen reels, hacen un montón de cosas que son entretenidas. El Amiga no, Ponte Puebla. Todo el mundo le encanta. Y de verdad uno dice, ay, esto no puedo hacerlo en mi casa porque Amiga no. Amiga no es un hit. Es un hit. ¿Cómo nació ese gusto por las redes sociales? Es que, ¿sabes qué? Se ha dado como orgánicamente, en verdad. O sea, nosotros igual nacimos a través de las redes sociales, nacimos a través del blog. Claro. Después ya Facebook, Instagram, bueno, Twitter tuvimos un par de veces. Y después ya las otras redes que han sido como un proceso de aprendizaje. Ha sido una evolución. De hecho, uno piensa que uno se levantó hablando de corrido a la cámara, pero no. 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 No es gratuito. Te juro que yo, si se meten a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube, el Doc del Decorador, el primer video te juro que, o sea, no éramos nada nosotros. No, vergüenza ajena nos damos. Ahora hay que aprender tantas cosas con las transiciones, los rins. Yo otra vez vi uno tuyo que tenía que planchar y hacer estos challenges del momento. Estuviste como todo el día, me imagino. Te juro, estuve todo el día planchando para hacer eso, pero quedó entretenido. Pero quedó topísimo y de verdad que uno agradece porque se nota el esfuerzo. Y de verdad que te dan ganas de decorar la casa como ustedes lo hacen. Bueno, una de las cosas que nosotros igual siempre plasmamos o siempre queremos es que no necesitas tener gran cantidad de dinero para poder decorar tu casa. Sí. Hay un tema también, obviamente, de como poder combinar cosas. Es saber escoger las piezas precisas. Exacto. Y esa es la clave para poder decorar un espacio. Ya no se trata de tener las lucas, se trata de escoger bien. Sí. Y en este libro... Y en este libro... En el libro sale. Exactamente. Este libro es como una recopilación de todos los secretos que nosotros hemos ido aprendiendo en la práctica para poder ir decorando espacios donde vamos enseñando como claves para poder achuntarle a la primera, por no cometer eso de amiga no. ¿Cierto? Y es verdad que ahora con las lucas que está súper complicado, con la crisis en general, uno dice, chuta, quizás guardo las lucas para algo que de verdad me guste, un sillón que de verdad me guste, que comprar cualquiera. O también acomodarse con algo de segunda mano, pero que se vea bonito. Exacto, sí. Claro. Uno puede hacer muchas cosas con poco dinero. Incluso hasta uno podría hacerse, no sé, pues si está ahí en una casa, tiene una parte de tablas, podría hacer algo, podría hacer hasta una mesa. Entonces, en verdad, hay opciones que uno puede hacer y no necesariamente tienes que gastar tanto. Y bueno, y el libro también plasma un poco eso. Bueno, y te voy a comentar también que cuando nosotros empezamos, una de nuestras primeras como limitaciones que teníamos es ¿qué vamos a comprar? ¿Cuánto vamos a gastar en una cosa? Entonces nosotros decíamos, bueno, si esto es muy caro, yo no lo compraría, por lo tanto no se lo vamos a ofrecer a nadie. Ustedes también piensan como el cliente. Claro, también pensamos como clientes, sí. Es que eso nos pasaba, que veíamos que la decoración era una cosa como súper inaccesible. Exacto. Como que solamente los ricos y famosos podían tener un decorador que le hiciera la casa. Nosotros dijimos, pero ¿por qué? O sea, en el fondo esto podría ser mucho más accesible para todo el mundo. Claro. Todo el mundo merece tener una casa linda, una casa rica que se sienta cómodo. De verdad que es un cambio de vida. A veces uno piensa que esto es una cosa más cosmética, pero de verdad que es un antes y un después en tu vida. Sí. Llegar a tu casa y de repente verla así como cambiada, es la gente queda como de verdad impactada. Entonces, lo que nosotros hacemos no es como cambio cosmético, esto es cambio de vida. Sí, yo la otra vez veía un live de ustedes con el chico de Buscalibre. Sí. Y que están vendiendo ahí, por supuesto, el libro. Y les preguntaba, o sea, les decía una chica que obviamente se siente cuando tu casa refleja como tú estás en el interior. De verdad que uno dice, esta persona tiene la embarrada en su vida porque su casa está a patas para arriba y cuando uno ve así una casa impecable o tierna, no sé. Es decorar tu casa súper terapéutico. O sea, muchas veces personas que cuando se separan, yo en algún momento me he separado tantas veces, pero en fin. También lo que yo he hecho para poder salir un poco del tema es cambiar mi casa porque al final tu casa es el lugar donde uno se siente cómodo. Es tu lugar, pues claro. Es tu lugar, exacto. Entonces, si más encima tiene tu personalidad, tiene tu esencia, pucha, mucho más rico. Y ahora que obviamente estamos más metidos en la casa, más aún es importante. Sí, de todas maneras. Y aquí me gusta que también, aparte de los amigas, ¿no? Hay unos secretos, así como cortitos, que no es necesario estar leyendo el libro en orden, sino que también se puede ir leyendo ahí punto por punto. Y hay un secreto que yo le dije a Ledu antes de que ustedes llegaran, que es este del, ¿cómo te dije? La regla de tres. Una regla de tres que ya le puse, que la aprendí con usted y ustedes la cuentan mejor. A ver, por favor. La regla de tres dice que básicamente los objetos siempre se ven mejor organizados de a tres. Entonces, cuando tú quieres agrupar, si agrupas objetos de a tres, automáticamente tu cerebro dice como que esto está en equilibrio. Ya, el estético. Exacto. Entonces, como que es algo que funciona súper bien. Así que yo invito a todo el mundo en su casa, de repente, como que reorganizar un poco las cosas que ya tienes, si no se trata de incorporar cosas extra. A veces como mover lo que uno ya tiene en su casa. Yo digo, comprar en su casa, como agarrar las cosas que uno ya tiene, moverlas del lugar. Y, por ejemplo, si uno la va organizando de a tres, te vas a dar cuenta de que se ve muchísimo mejor. Igual hay una armonía, bueno, lo que yo he aprendido de ustedes, porque obviamente en la mesa hay que jugar y que no sean tres artículos necesariamente iguales, sino que pueden ser uno más alto. Sí, tienen que ser en distintas alturas. O sea, es que también hay un error y eso de tener tres objetos que sean iguales todos juntos, claro, se ve como plano, se ve fome. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es poder tratar de jugar también con las alturas. Además, que también hay una cosa que nosotros siempre decimos, los adornitos estos que uno trae de los viajes que son demasiado chiquititas, esas no te sirven. O sea, gasta un poco más, traete una figurita más grande que sea más bonita, que valga la pena, claro, y después la mezclar con las otras cosas y se te va a ver súper distinto. Incluso, no sé, un jarrón que tengáis que es súper feo, le ponéis un par de flores, hasta eso se ve bien. Es verdad. hay opciones que uno puede hacer con esta regla de tres y que no necesariamente tiene que ir a comprar el objeto. Y yo creo que ustedes también se han encargado como de mitificar el concepto de la flor natural, porque de verdad yo he visto unos arreglos de ustedes con flores artificiales que se ven. Son flores para todo. Toda la vida. ¡Preciosos! ¡Preciosos! Eso, nosotros estamos tratando de cambiar el paradigma que no son flores falsas, son flores para siempre. Para toda la vida. Me encanta, me encanta, porque de verdad uno a veces puede invertir un poquito más. A mí me tocó hace poco invertir en eso, estar ahí una loquita y de verdad vi unas flores que parecían muy, muy reales, porque claro, tampoco es la idea tener ahí la que no se vea. Hay unas que de verdad suena amiga, no, o sea, hay cuestiones como ya. Hay unas de colores flúor que de verdad se ven horribles, como que tú la miras ahí de una cuadra y uno dice esta es plástica. Pero hay unas que de verdad como tienes que elegir que tengan, por ejemplo, que no sean súper brillantes, en general las flores son más bien mate, ¿cierto? Y por ejemplo, también escoger como colores no tan saturados, porque también las flores naturales no son como colores tan tan prendidos y eso se ve súper bien. De hecho, si te quiere la segura, flores blancas, siempre. Casi blanquita, unas medias rosaditas y de raíz. No son tan baratas como yo me acordaba que eran. No, pero recuerda que estás invirtiendo, o sea, porque las flores, claro, efectivamente son un poco más económicas, pero se te mueren. Claro, tú no lo seman. Te van a durar eternamente, las lavas y después incluso te las podés lavar. Claro, sepo. Obvio. Por eso son para toda la vida. Cambian todo el ambiente de la casa, cuando uno entra a un baño lindo, cuando uno entra a tu espacio, uno dice, ay, esto es muy esta persona, esta pieza es muy esa onda y chiquillo, a ver si podemos adelantar algunos secretos. Por favor. Mira, hay una cosa que también uno no considera muchas veces también como que tú, bueno, tú dices como de lo que uno ve, pero también está como lo que uno huele. Y hay que es muy importante como por ejemplo tener esencia rica. Nosotros hay una... ¿Estamos ventilando la casa o el departamento? Abramos la ventana un rato, por favor. Claro. Sí, pero por ejemplo, un objeto que nosotros ocupamos siempre son como estos aceites aromáticos que vienen con unos palitos y ¿sabes qué? Es impresionante cómo pueden cambiar el espacio, como que uno entra a la casa y como dice, qué rico. Incluso las velas, porque muchas veces vienen con aromas, entonces haces un juego de velas, es caro, porque todo el mundo dice, ay, qué lindo. Claro. Es un poquito caro, pero ¿sabes qué? El aroma que te da cuando tú la enciendes, cuando están apagadas, incluso cambia todo. Yo le iba a preguntarle otra vez, bueno, es que tienen tantos seguidores que de repente digo, no, qué plancha preguntarle porque no me van a pescar ni bajar. ¿cuánto? Pero dije, ahora sí que sí, hay aromatizadores que están súper de moda desde lucas hasta 80 lucas, o sea, de verdad que hay una amplia gama. ¿Dónde uno puede encontrar ustedes que son busquillas y en general compran en las grandes tiendas, buscan en comercio chino, no sé, ¿cómo lo hacen? Bueno, tenemos, hemos probado un montón de aromas, porque también hay aroma y aroma, ¿cierto? Hay algunos que uno lo abre, al principio huele bien y al otro día no huele a nada. No, y el otro día decían, perdón, a ver, es que esto le va a encantar, Edu, que a ellos les gustaba mucho el aroma de coco. Claro. Que era su favorito. Qué rico, qué rico que la casa huele a coco, Sergio. Huele a coco. Bien pasado a coco. Pero fuera de broma, súper rico. Es un muy rico aroma. Pueden llevarme a las diferentes casas. Es una buena opción, se puede ir mezclando, jazmín y coco. jazmín y coco, o vainilla coco también. Pero siempre cae a coco. Ahora sí. Adiós. Tenía que ir ahí, pero han buscado en todas partes. Sí, pero en general hoy en día lo que hacemos es que compramos el retail y tenemos como, hay un ratito que no los vamos a guardar para nosotros. Claro, pero después se terminan agotando. ¿Qué nos pasa eso? Y sube el precio y cagamos todo. Otra vez hemos dado datos muy buenos y después resulta que nosotros queremos comprar y ya no hay. No pueden, Entonces damos ciertos datos y hay otros que decimos. Pero igual yo genero. Nos pasó con el piculirata que es esta planta que es como, una planta que está súper de moda, de hoja muy grande. Ahora está escasa, venden unas cuestiones así, muy ciclitas. Y 70 lucas. Y 70 lucas. 70 lucas. Entonces es demasiado caro. Nosotros comprábamos árboles de 70 lucas. Porque obvio, ya podías gastar en un árbol, pero ahora ya no hay, entonces. Es verdad. Como que lo agotamos y en verdad no queremos agotar esa. Comparte el secreto con sus amigos, con sus cercanos y se va masificando y es verdad que uno dice que, de hecho, es una amiga no, este, para que tú tengas el dato, el Capitoné. Ah, sí. Ay, sí. Pero es que, espérate, el Capitoné no es el Capitoné. Vamos a aclarar un poquito porque es controversial el tema del Capitoné. Ay, a ver, ocupemos este espacio para aclararlo. ¿Es amiga no? Es amiga no, pero lo que pasa es que nosotros decimos que es amiga no porque llegó un punto en que todo el mundo tenía un respaldo del Capitoné, ¿ya? Entonces se convirtió como ya el por defecto. Sí, es verdad. Es como que llega a ser, no es algo feo porque sí, pero es algo que está tan repetido hoy en día que nosotros lo estamos tratando. Exacto, estamos tratando de que la gente innove. Es que lo que pasa es que la gente se empieza a trillar, o sea, como que se quedan pegados con ciertas cosas. Bueno, partió con los productos Normando, viste que el Normando que era como antiguo, vamos pintándolo. El Normando estuvo full en la casa. Y ahora tú buscas un Normando y tú decís, oye, que caro, o que caro, o que ya no me gusta. Qué repetido. Qué repetido. Bueno, pasa lo mismo con el Capitoné, entonces es utilizarlo pero no de manera descarada. Lo empezamos a usar tantas veces, tantos clientes que querían los dormitorios, no, el respaldo Capitoné, no, yo que quiero algo respaldo Capitoné. Y al final, claro, termina dejando de lado todas las otras opciones que existen porque la decoración va cambiando todo el tiempo, entonces hay muchas otras opciones que no solamente el Capitoné. Sí, hay otras, las tubulares. Las tubulares. Encantan los tubulares. O por ejemplo, también respaldo liso, hay fundas para respaldo, entonces que también uno puede sacar y puede lavarla, que es súper práctico. Con los productos para el pelo, uno termina manchando los respaldos, entonces de repente con funda es súper fácil porque tú después puedes sacarla y lavarla. El sofá con funda es fantástico. ¿Sabes qué? Mira, hay funda y funda. Para el sofá yo también de repente decía como que feo con la funda, pero cuando tú mandas a hacer un tapicero una funda, queda perfecto. Bien finito, bien puesto con el diseño del sofá, claro, si eso es. Oye, chiquillos, eso yo creo que pasa, de repente uno ve como que alguien le tiró la sábana encima. porque si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. ¿Van a la tele o no van a la tele? ¿Quieren hacer alguna cuestión así? La gente los confunde, los confunde con, otros personajes extranjeros, siempre nos dicen, oye, ellos son los, de hecho en el libro dicen, ellos son los típicos extranjeros. No, son chilenos, son nuestros. Nosotros en el verano con la Magdalena vimos una cuestión que se llama remodelaciones de ensueño con el estudio Maquí que se me imagino que lo conocen. Sí, amamos. Por ahí, ¿quién dice si no? A nosotros nos encantaría hacer algo así. O sea, si Netflix nos dice, oye, hacer un... No, esta cuestión la produzco yo, aquí tengo una pyme. Les va a ir increíble de todas maneras. Podría ser algo así. Pero bueno, remodelaciones de ensueño. Ahora, lo que a nosotros nos diferencia es que, por ejemplo, no sé, en remodelaciones de ensueño decían, nosotros hacemos proyectos desde 30 mil dólares hasta un millón de dólares y nosotros decíamos, ¿cuántos 30 mil dólares? Entonces, yo quedaba de espalda como decían, ellos remodelan en un dormitorio por 30 mil dólares y decíamos, oye, como que mucho dinero. Entonces, nosotros, a diferencia de ellos, lo que hacemos es que la decoración sea mucho más accesible, ya que no hace falta ser millonario para tener una casa bonita. Esa es la diferencia de ustedes. Creo que es una gran diferencia entre lo que hacemos nosotros versus lo que uno ve que hace. Bueno, para que no les hablen en dólares y para que no lo tengan que ver en Netflix, simplemente, secretos del decorador que lo tenemos aquí en nuestras manos. Maravilloso, chiquillos, les queremos agradecer por estar con nosotros. Se me hizo cortísimo. Están invitadísimos, ahí vamos a estar hablando para ver si hacemos más cositas. De verdad que, sigan al blog del decorador, les juro, no es porque me estoy cambiando de casa y estoy en todo ese proceso, pero de verdad que me han ayudado, me han cambiado la vida, básicamente. El libro es básicamente, tú puedes decorar con ese libro. Son seis semestres de la San Marino. El diseño. El diseño, el diseño, el diseño, el diseño, A pedirlo entonces a través de las diferentes librerías, en Buscalibre también está disponible. De hecho está disponible para todo el mundo, no solo para Chile, así que eso también está muy bueno. Ahí quedó el estudio, Maqui. Chao, quedémonos con los decoradores. Hoy estarán, pero por supuesto, Buscalibre.es, lo ven, está como en 30 euros, más o menos 29,5. Además que mira, es otra cosa, nosotros compramos muchos libros de decoración de afuera, igual llegan a ser muy caro acá, y este libro estaba 20 mil pesos, es súper, un precio súper bueno. Está en un cuchillo, grueso, brillante, con ilustraciones a full color. Todas las hojas vienen con fotos full color. Por supuesto. Es la Biblia para tener en la casa para decorar. La Biblia en la decoración. Aldo Vega, Rodrigo Jara, gracias por estar acá con nosotros. Gracias muchachos, hasta la próxima, un gusto, gracias por ser parte del Es Clave. 6 con 1, seguimos en minutos, no te muevas del 92.9, ahora venimos con más. Porque hacer una pausa también es clave. 92.9 FM, la clave me escuta.